¿Qué ha habido Rosita? ¿Cómo están? Vamos a ver, aquí estamos conectando A ver, vamos a ver cómo andamos Vamos a ver quién se conecta Es jueves, a ver, vamos, para que no haya un delay Vamos a bajarle aquí el volumen Muy bien Saluditos raza, saluditos Estamos a 3 Es jueves 3 de enero ¿Cómo les ha ido la temporada? Espero que bien ¿Qué les trajo Santo Clos? Ya pasamos el feliz año Sí, nos la pasamos Este Ahora sí que Muy bien Vamos a ver Muy bien, muy bien Este, pues bueno Ya estamos a 3 de enero 2019 Este día 30 No pude ir allá Al rancho Este, pero bueno Unos amigos estuvieron haciendo ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Cuñado, ¿cómo te...? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó, compadito? Lalo Cárdenas ¿Cómo han estado? Ahorita nos vamos a conectar Este Ahorita nos conectamos en En vivo A ver si los puedo Ah, está Bueno, pues qué bueno Que ya empezó el año Y ahora sí Este Ya soltaste la 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 torta Y ahora sí ya Si todavía nos falta Todavía el El recalentado Y el Y la rosca de reyes Cuño, aguanta Tatito, hombre Y la teluna Este mes Ya Ya nada más el domingo Ya entramos al Al gym Yo por lo pronto Amo, nos está bajando Los tamales No, pues excelente Muy bien Saludos Fue este Ahora sí que Alan Pite Estuvo ahí en En el rancho Este Junto con Con mi comparito Lalo Cárdenas De allá de Ciénaga Saludos a toda la racita De Ciénaga Al buen Jorge Villarreal Que no tuve Bueno Tuve la La fortuna De saludarlo Antes de De Este Allá por el 28-29 Estuvimos platicando Con él Este Le dio un fuerte abrazo De año nuevo Este Pero muy bien Saludos Enrico Casas Este ¿Cómo te ha ido Los venados? ¿Cómo vas? ¿Sí? Espero que todo bien Esta Esta Este fin de semana Hubo mucho frío Este Hubo muchos reportes Ahí de la raza Que se estuvo conectando Este Vía Whatsapp Conmigo Algunos Les tocó Tomar dos venaditos Buenos ¿Sí? Este Ocho y diez puntas Muy buenos Valió la pena Este La enfriada Hubo un movimiento Aunque Este Aunque estuvo Tranquilón Yo la verdad Antes Antes Cuando estaba Ahora sí que hubo Un frío Así constante Yo vi mucho movimiento Mucho bajolote Mucho jabalí Tuve la oportunidad De tumbar un jabalí Este Ya con Mi 22 250 Súper rápido Cayó en sus propias huellas Este Una 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 jabalina Muy sabrosa Que ahí Junto con Con Tony Uresti Fue la El que la cocinó Muy sabrosa Y este Y pues bueno Realmente Ha estado habiendo Mucho movimiento En el rancho Este fin de semana Se esperan también Unos friecitos Ha habido unos friecitos Ahí constantes Muy buenos Ha estado bajando Ahí a ocho Diez grados Este Y Y pues ha valido La pena ¿No? Ahorita vamos a ver Quien Quien se puede Conectar Pero bueno Saludos Alejandro Rodríguez Un saludo fuerte Gracias por Conectarte Este Uno de los temas Que me habían estado Preguntando Es sobre la afectación De los cartuchos Si Hay que Hay que tener mucho cuidado Por ejemplo Con los cartuchos Que están en un ambiente seco Porque acuérdense Que la pólvora Termina absorbiendo Un poquito Lo que Saludos Compadre Absorbiendo La humedad Que hay Y eso hace Que la Que al tener humedad La pólvora Pues bueno Ya no se queme Igual Parejo Acuérdense Que una No tengo aquí Un tiro Para mostrarles Cuál Cuál es la Cuál es la Sincronía Pero imagínense Un tiro Este De cualquier calibre La parte Del culote Que es Que es el casco Si Este Hay En la parte final Donde topa Donde lo puedes parar Eso se llaman Primer O Este Fulminantes Entonces Esa es una parte Que va a presión Entonces Pues por más presión Que tenga Pues siempre va a tener Un poquito De De Este De entrada Y donde va entrando La humedad Tanto también La punta Acuérdense que La punta Son presionadas Entonces Están solamente A presión Si Entonces Pues tiene unos Pequeños huequecitos Que también Por la humedad Si tú lo dejas En un ambiente Donde está húmedo Pues vas Metiendo Ahí humedad A la A la pólvora Y eso hace Que cuando el percutor Le pegue al primer O al fulminante Y se queme Adentro hay pólvora Si Al haber humedad En una parte O en otra Pues hace que Se queme De diferentes formas A la hora De quemarse De diferentes formas Son las presiones Lo que hace Es que no salen Ahora si Que en una sola dirección Sino en varias Y eso hace Que varíe La hora De aventar La punta O la bala Si Y esa parte Es donde Hay una variación Entonces Es importante Que Bueno Tiene un poquito No es No es tan absorbente La pólvora De la De la humedad Porque me platicaban Oye Pues es que Si los traigo En una caja Y se me mojan Bueno pues a menos De que se sumerja Pues ahí Este Ahí pudiera haber problemas Pero si no los sumerges Y está por ejemplo Una lluviecita Y se te olvidaron Allá afuera O se te mojaron Porque van en el rifle Y a veces que a veces Los ponemos Ahí en En la parte Del rifle Pues no pasa nada No pasa nada Sécalo de inmediato Y no pasa nada Ponlo en un lugar Seco Y no pasa nada Inclusive Este Digo No las metas Ahí al asador Ni al alumbre Pero pues bueno Ponlas cerquitas Y con la pura Con el puro ambiente Caliente Con eso tiene Para que se seque La bala Por favor No lo metan Ahí a los asadores Porque Pues bueno A final de cuentas Hace presión Si Y salen Entonces salen disparadas No sabemos Hacia donde se pueden ir Puede igual Recibir Lo mismo Compañero Algún niño O algún familiar Que pueda estar cercano Entonces Pero no Este Hay que hacerlo Con responsabilidad Por las secas O simplemente Por un espacio Un espacio Donde no estén En humedad Entonces es importante Igual Estas balas En una lluvia No pasa nada Inclusive Si en la temporada Ha estado lloviendo Hay humedad Tanto el frío Recuerden que el frío Como la humedad O como el El ¿Cómo se llama? El mismo ambiente Si Este Pues contiene humedad No les afecta Nada en la temporada Si Si tus balas Son recientes Si digo Para la gente Que recargamos Este Pues no hay ninguna No hay ninguna bronca Porque siempre Porque siempre Lo tenemos En un espacio Donde está limpio Ahí el Este Está limpio De humedad Donde los tenemos Guardados Materiales Pero si es una Queja de balas No las metas Ni en la cocina Ni los metas Donde hay un baño Trata de mantenerlas Alejadas De toda la humedad Para conservar Tus balas Si Estaba leyendo La historia De unas De unos canadienses Que habían Traían el récord De Dos De un tiro A dos mil No recuerdo Muy bien Dos mil Ochocientos metros Si Con un calibre Cincuenta Y ese También sucedió El problema Ellos estaban Haciendo tiros Con los tiros Que Que traían Venían de la guerra Fueron a la guerra De irak Entonces en irak Venían de canadá En canadá Hay un ambiente Muy húmedo Y después Lo manda Los mandan a irak Donde es un Ambiente muy seco Y los tiros Empezaron a variar Si Regularmente Lo que hacían ellos Es Que les variaban Ahí sus 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 tiros Y era por eso Porque estaban En un ambiente De humedad Y luego los pasan A un ambiente Muy seco Entonces Empiezan a variar Que es lo que hacen Estas gentes Empiezan a juntar Ya con Con americanos Que estaban ahí Ya tenían tiempo Y que estaban Recargando sus tiros Pidieron tiros De gente Que ya había estado Ya tenía tiempo ahí Entonces Empezaron a hacer Modificaciones Con esos tiros Este Saludos Desde Chihuahua Comparito Que bueno Allá en Nuevo León Fíjate Enrique No hay bura Aquí No es una especie Este Que esté aquí En Nuevo León El bura Hay realmente Hay tres tipos Hasta cuatro tipos Ahí en Nuevo León De Venado Que es el tejano El de la región El Obispón Más que bien Para el lado Para el lado Allá de Coahuila Y el Veracruz Para el sur Del estado Entonces ahí tenemos Pero bueno El clásico Es el El tejano O el El tejano Acuérdense que el tejano Está más recto Sí Y tiene las puntas Más hacia arriba El De la región Es un poquito Más No tan abierto Es un poquito Más cerrado Y con las puntas Un poquito más cerradas Por el tipo de monte Pero este Más o menos Andan los ranchos Puedes conseguir ranchos Desde Pues desde Cinco mil pesos Hasta Siete o ocho mil dólares Depende Que es lo que Andes buscando Pero pues bueno Más o menos Es lo que anda aquí La renta de los ranchos Te lo rentan Por la temporada Un solo Un solo venado Y pues ahí te dan Opción de Ya sea marrano O jabalí ¿No? Esos van gratis Este Pero pues que bueno Yo en Chihuahua Este Muy buena cacería En los buras allá ¿Cómo te ha ido En los buras? ¿Ha salido? Si Este Platícanos un poquito A ver si nos Si Si tengo chance Ahorita nos conectamos A ver si te puedo Te puedo enlazar Para que nos platiques Un poquito ahí Cómo van los Cómo va tu cacería Vamos a ver Este Ah Les platicaba Saludos a Che Cortegas Saludos ¿De dónde nos De dónde nos Estás Este Viendo Checo Platícanos un poquito Les decía Sobre las balas Que hay que mantenerles En un lugar seco Para que no te varíen A veces de repente Los traes Vas al campo de tiro Alineas Tus 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 disparos Tus balas A un solo punto Y cuando vas Ya a la cacería Pero pues alineaste En enero Febrero Que ya regresaste De la temporada Y luego quieres Ya entrar A la temporada Y quieres alinear Y empiezas A fallar Lo más recomendable Es que una o dos Semanas antes Antes de empezar La temporada De venado Hagas unos tiros Ahí en tu campo De tiro Para volver A alinear Tu rifle ¿Por qué? Porque recuerden Parece que las balas Con la humedad Pueden variar Igual con los movimientos Que hayas tenido En tu En el manejo De tus armas A la hora De guardarlas De pasarlas A la camioneta O de hacer Cualquier movimiento Con las armas Pues varía Un poquito La mira Lo mejor Es darle Una checadita De perdido Dos semanas Antes Y luego Ya poder Entrar Ahí al rancho Para Para empezar A cazar ¿No? Entonces les comentaba Las balas Hay que conservarlas En un lugar seco Hay que guardarlas Y si llegan A mojar Agárrate un trapo seco Límpialas Y no pasa nada No te va a variar Realmente No es La pólvora No es así Como que Algo que absorba Rápidamente La 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 humedad Pero si la dejas Constantemente O está cerca De un baño Si Este Las balas O simplemente Tus armas Pues bueno Recuerden Que son Son de Fierro Son de acero Y pues bueno Este va entrando A los poros Y se empiezan A ver Pequeñas Manquitas De De Este De óxido Entonces Igual a la pólvora Le pasa ¿No? Que empiezas Verlos Empiezas A hacer Los tiros Muy variables ¿Por qué? Porque no se No se quema De forma Uniforme No se quema De forma Uniforme Esta pólvora Entonces es importante Que lo tengas En un lugar seco También igual ¿Cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo Para tus armas ¿Sí? Cuando las llevas Al rancho Acuérdense que esta semana Hubo lluvia Entonces yo les recomiendo Yo en lo personal Hay muchos aceites Que se venden Los de Remington Son Un poquito Este Digo Son los más comunes Hay muchos Pero dentro de esto Yo te recomiendo Echarles un poquito De aceite Cuando hay Demasiada humedad Este tipo de aceites No tengo uno Aquí a la mano Pero bueno Los más comunes Que se Que se venden Son los Remington Saludos Jara ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? En la temporada Si ahí te vi Unas fotos Ahí que ha estado Este Que andas de cacería Saludos Un fuerte abrazo Para este 2019 Les comentaba Que echar este tipo De aceites A las armas Sirve para que Para que la humedad Que hay O la El agua Que les llegue A caer en el traslado Ya sea de tubleino Si te gusta La La cacería De acecho Y se mojó tu rifle Bueno Pues no le entre Tanto La 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 humedad Entonces ¿Qué es lo que haces? Ahora sí que Este Se lo untes A todo el rifle Si Y lo limpies Un poquito El exceso Si Y así con eso Saludos Primo Primo Javier Un fuerte Un fuerte abrazo Es Todo Ya sabes que Todo mi cariño Para este 2019 Un fuerte abrazo Entonces Lo Lo que vas a hacer Que es que Le eches aceite Este aceite Para armas Y Y en el momento Le puede caer Agua Y le repele Un poquito Si Claro Eso no significa Que vayas Y guardes Tu arma Sino ya Cuando llegues Al campamento O llegues A un lugar Seco O simplemente Llegues a tu casa Darle un buen Trapazo Le das una buena Limpieza A todo Le vuelves A pasar Este Ahora si Le vuelves A pasar Lo que es Este Un poquito De aceite Lo dejas Ahí con aceite Para que Para que dure Esta temporada Y que no veas Esas pequeñas Manchitas De De óxido Que en un momento Dado Este Le puede afectar Entonces En alguno De los foros Que yo escribía Alguna vez Una persona Me comentó Que 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 bueno Y si no tiene El acceso A un aceite Que es lo que puede Que puede conseguir Si Entonces yo le comentaba Que bueno Pues en caso De que no tengas Un aceite Así específico Para arma Pues que le pongas El WD-40 Entonces Claro que Una persona Ahí se me puso Muy muy brusco Y me empezó A decir Oye Como puede ser posible Que tu recomiendes El WD-40 Si Pues bueno Antes no había Tanto acceso A aceites Y realmente Eso es realmente Nuevo Y pues se les echaba El aceite El aceite El WD-40 Siempre ha servido Para todo Y siempre ha sido Le decía yo Le dije Oye pues Fíjate que mi abuelo Tiene 40 años Echándole WD-40 A sus armas Y nunca Le ha tenido Sus armas No tienen óxido Si Yo creo que Le voy a decir Que el WD-40 Es muy malo Para las armas Este Voy a contradecirlo Después de 40 años De estarlo usando Entonces bueno Este Este WD-40 Pues bueno No es especialmente Para armas Pero si le sirve Y a final de cuentas Pues repele un poquito Lo que es la humedad Hay gente Que en el rancho Me ha dicho Oye pues Le echa aceite de cocina Bueno pues Echa el aceite de cocina Llega Llega a tu casa Dale una buena limpiada Si Este Y ahora si Le echas el aceite Que Que necesitas Es importante No son muy caros Andan alrededor Como de Pues que te diré 3 4 dólares Encárgalo Mucha gente Lo utiliza En las Tiendas de deportes En las tiendas De De donde venden Armas de diábolos Y todo Tienen este tipo De aceites Son muy baratos Entonces trata De tu mochila Guardar un poquito De aceite De ese Para limpiar las armas Porque a final de cuentas Pues te sirven Para repeler Un poquito La humedad Que hay Porque a veces Pues hay que traer La El intemperie Digamos Yo que me gusta Mucho Que Cuando está lloviendo Bueno pues Estar en el espedero Porque Justamente Cuando acaba El agua Empiezan a salir Los animales De comer Entonces pues Hay que estar Antes ahí Y claro Bien tapadito Con un blade De piso Con un O en tu En tu espedero Que esté techado Y todo Pues no tienes bronca Pero pues Hay que estar Al intemperie Entonces En ese En ese Intel Pues se te moja Las armas Y bueno Pues entra agua No es parte Del deporte Entonces Es importante Pues tenerlo Cubierto un poquito Ahí del De lo que es Este Para Para prevenir Un poquito Lo que es Este La humedad De las armas Me dice Enrique Que va A Puerto De San Luis A la Sierra De Sonora Chihuahua Pero pues bueno No puedo ir Por el trabajo Bueno Pues es que A veces Hay que echarle Hay que variarle Un poquito Con la chamba Este Pero pues bueno El día que quieras Andamos aquí En Nuevo León Y lo que te ofrezca Que andamos Y si tienes Una vuelta Es muy bueno Este La cacería De aquí Que se da Para Para Nuevo León Y pues Excelente ¿No? Si es otro tipo Me ha tocado Ir de Ir de cacería Junto con Con El buen Pete García Con Este Con mi compadre Manny Manny De allá de Torreón También fuimos Allá a la Sierra De Chihuahua Entonces Muy buena cacería Me tocó Tumbar Dos Dos buras En una En una Pues nomás fui Y ahora sí Que le di El rifle A un amigo Le dije Que le tirara No le tiró Y se nos peló Y ya no volvimos A ver nada En esa cacería Es algo muy Muy Este Es una cacería Muy diferente El bura Porque el bura Es Para empezar Pues Está a ras de tierra ¿No? No hay árboles No hay nada No hay nada O sea Tú los vas levantando Tú vas Ya sea en caballo O vas caminando Y los levantas A los A los animales Y hay que estar tirándoles Este Ahora sí que corriendo ¿No? Ahí pues un Buen rifle De con Con un buen lente Pues no te sirve de nada Más que bien Te sirve Este Algo así como un 30-30 De esos Antiguos De mira abierta Eso es lo que sí te sirve ¿Por qué? Porque los levantas Aunque son tiros muy cercanos Entre 40 50 80 metros máximo Lo divertido Lo divertido Es que se paran Y van corriendo Entonces Tienes que hacer Los tiros corriendo No hay otra forma ¿No? Entonces Muy buena Ahí Este Los buras Ya me imaginaré Los fríos Este Que han de hacer Para allá A mí me ha tocado Ahí de como De 5 grados Bajo cero Pero bueno Ahí Hay sus buenas Sus buenas zonas De bastante frío Ahí en Chihuahua Pero bueno Saludos a todo Y a toda la raza Saludos a mi compadre Rola Este A mi A A mi A mi primo Javi Saludos A Bueno Tony Uresti Que bueno Pues se anda estrenando Ahí con nosotros En la cacería Este Vamos a ver Que le sale Por lo pronto Se ha hecho unos guisadones Pero Padrísimos Ya hizo su venado Ya hizo su Su jabalí Este Su especialidad Es la Es la botana La salsa De todo Este hombre Es todo Un Todo un amo De casa Excelente Y este Y Muy buen compañero De cacería Este Vamos a ver 21 grados A la madre 21 grados Bajo cero Ahí De cacería Ahí en Chihuahua No No Si es cosa seria Si aquí Nos andamos quejando A mí me ha tocado Junto con mi compadre Rola Robles Y Y este Y el buen Pit García Me ha tocado A menos 10 grados Y han sido Unos fríos Pero De esos que Calan hasta los huesos No Ya me imagino 21 grados Eso ya es de 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 hombres de adeveras ¿No? No fragaderas A ver si nos puedes Subir ahí a la página Algunos Este Algunas fotos De cacería De tus cuates Este Quique Porque Realmente vale la pena Digo Visualizar Todos esos paisajes Todo Ya me imagino Todas las aventuras Que es de tener A esas temperaturas Ahí en Chihuahua ¿No? Este Excelente A ver si puedes subir Unas fotos Bueno Entonces Les comentaba Un poquito Sobre esto De la humedad Bueno Que varía mucho En cuestiones Los tiros Guárdenlos En lugares secos ¿Sí? Cuando los llevan A la temporada Traten Hay unas cajitas Unas cajitas Verdes ¿Sí? Esa es donde Mejor se conservan Los tiros ¿Por qué? Porque Acuérdense Que si las tienen En las En las cajitas Normales De 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 cartón El cartón Atrae mucho En la humedad Y bueno Pues ahí está No los está Cubriendo nada El plástico Es un poquito Más resistente En la humedad Pero bueno No se confíen En realidad Pues bueno Hay gente Que le mete Desunificadores Y en Estados Unidos Venden muchas Mugres Que Que sirven Para Para este tipo De De cuidado De las armas Pero bueno No hay que ser Tan Digo En Estados Unidos Te venden Lo que quieras ¿No? Pero no es necesario Simplemente Tenerlos En un lugar Seco Y que en un momento Dado Te sirva Para Para que no se humedezca La humedad Que no se humedezca Los tiros Y te empiecen a variar Porque a veces De repente Me dicen Oye Pues es que El lente no sirve Es que Cuando uno empieza Por ejemplo A alinear un rifle O que llega alguien Con un problema así Que te empiezan a decir Oye Es que Es que Está fallando Mi rifle Empiezas a descartar Todo totalmente Empiezas a descartar Desde el lente Para empezar Lo primero que yo hago En lo personal Es revisar Que todo esté bien ajustado ¿Sí? Que estén bien ajustadas Las anilletas Que esté bien ajustada La culata Del rifle Que no haya Movimientos extraños Todo este tipo de cosas Primero Antes de empezar A revisar Y empezar a hacer Cualquier cosa ¿Por qué? Porque toda la variación De los rifles Pues viene desde Hay gente que Por ejemplo En cama En camar Es ponerle un recubrimiento A la recámara Del rifle A la cámara Del rifle Y De la flotación Del cañón Hay gente Que le gusta Más arriba Más flotado Gente que le gusta Pegado Esto del encamado Puedes pasar Un billete Justamente En la parte Del cañón Donde empieza El cañón ¿Sí? Puedes pasar ¿Sí? Un billete Eso es La partecita Que queda libre Recuerden que Cuando se tira Un rifle El mismo cañón Vibra Entonces Eso hace Que pegue En la madera O en el plástico De la culata Y eso Tiene variación Hay gente Que lo encama Este queda Tan ajustado Que solamente Puede pasar Un billete Así Imagínense Que lo pasan A través Del cañón Y la culata Y pasa el billete Ese es El pequeño Espacio Que dejan Entre el cañón ¿Sí? Y la culata Esto sirve Para que no Haga Esta vibración Que hace Que hace El cañón Eso hace Para que Hagan Los tiros Más Más Agrupados ¿Sí? Que es un grupo Es un grupo Que es cuando Tú tiras Y empiezan A hacer Unos pequeños Ahora sí Que los pequeños Agujeros Juntos ¿Sí? Un Para explicarles Un poquito De esto Es por ejemplo Un Una caja De tiros Normales De esas que vas Tú a A comprar A la tienda ¿Sí? Más o menos Agrupan En Más o menos Este espacio Imagínense Este espacio Que esto fuera Un Un círculo ¿Sí? Así lo ven Esto es un círculo ¿Sí? Entonces Tres tiros Lo hacen En este círculo Los que son tiradores Ya ahora sí Que Tiradores Experimentados Que van a torneos Que van a Que participan En torneos O que se van Realmente tiradores Ya cuando Tú recargas Cuando haces Tus tiros especiales Tu rifle especializado ¿Sí? Se reduce A menos De una pulgada ¿Sí? Imagínense De pasar De esto Que es alrededor Un diámetro De dos pulgadas ¿Sí? Pasarlo ¿Sí? Pasarlo A una pulgada Pero realmente ¿Sí? Más o menos Creo que esto Esto le llaman Una pulgada Esta es la distancia Que hay entre Una pulgada Más o menos Estás hablando De un De un diámetro De aquí a aquí Entonces Tienes que Disminuirlo ¿Sí? Cuando ya Empiezas a probar Tu rifle Para la gente Que hemos ya tirado Ahora sí Que nos hemos picado En cuestiones De En cuestiones De Más precisión ¿Sí? Bajamos A media pulgada ¿Sí? Yo traigo Mis rifles Digo No es por presumir Ni nada Pero pues bueno Ya que me meto En este embrollo Yo traigo Más o menos Alrededor de Entre 3 3.25 3.50 De pulgada ¿Sí? O sea Prácticamente Es un tiro Adentro de otro tiro ¿Sí? Muy pegaditos Ahora sí Que esos Esos ochitos ¿Sí? Les llamamos Ochitos O Mickey Mouse Cuando son los tiros Pegados juntos Con otros ¿Sí? Entonces Eso es ya Cuando traes Una alineación Ahora sí Prácticamente Perfecta ¿Sí? Hay gente Que se obsesiona Y prácticamente Se ve un agujero Grande De los 3 tiros Que hiciste ¿No? Entonces Pero bueno Para la gente Para la gente Que no son tiradores Continuos ¿Sí? Solamente Son cazadores Y que tiran Una caja De tiros Al año Pues bueno Con un Ahora sí Con un rango De 2 pulgadas ¿Sí? Pues no tienes bronca ¿No? Con eso le vas a pegar A todo lo que se A lo que se mueva Entonces Nosotros cuidamos Nosotros como gente Que recargamos Que todo Toda la pólvora Todos Todos los utensilios No estén en la humedad ¿Por qué? Porque todo es efecto En la humedad relativa Le Este Lo que es El frío El agua Los cruces De aire Es Una cierta De cosas ¿Sí? Que ya afectan A la balística De De un rifle ¿No? Pero bueno Para un tirador Normal Simplemente No lo metas A la humedad Si te empieza A variar No te aloques No empieces A moverle Ahí a tu lente Primero Antes de empezar A mover A tu lente Empieza a revisar Las anilletas Empieza a revisar Este Lo que es Tu 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 Ah Se me fue la hebra La culata Que esté bien Que Que no haya movimientos Entre toda Lo que es la acción Lo que es el cañón Y la culata Porque a veces Se me lo traen Y me dicen Oye Pues es que no doy con bola Pues cómo vas a dar con bola Si esto parece Este Una caja de herramientas Nomás aventadas Ahí No, no, no Hay que revisar Que todo Este El puro tiro Que las anilletas Estén bien agarradas Que los tornillos Estén bien Bien agarrados O sea Todo que esté perfectamente Y ahora sí Ya que vemos Que todo eso funciona Ahora sí Vamos a empezar A Cerciorar Si Que 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 tu rifle Este bien alineado También de eso Empiezas a agarrar Empiezas a agarrar Las balas Empiezas a revisarlas Que no tengan puntos de óxido Los puntos de óxido Es En el En el En el culote O en el casco Del Del tiro ¿Sí? Que no tenga óxido Si tiene óxido Si tiene pequeñas Manchas Superficiales No tienes broncas Si ya tienes Algo más profundo Yo te recomiendo En lo personal Mejor Tira ese tiro ¿Por qué? Porque Eh Puede ser que sea Muy profundo Y que puede ser Que te estalle Dentro de la Recámara De tu rifle Y bueno Lo de menos Es que truene el rifle Si es que te pueda Recuerda que cuando hay Una sobrepresión Tanto como hay Una baja presión Como una alta presión Lo que hace Es que Salte hacia atrás ¿Qué es lo que puede pasar? Que tu cerrojo Cuando tú estás Viendo tu mira Si el cerrojo Si el cerrojo Te pueda caer En la cara Entonces Hay otros Que Eh No tienen la presión Para que salte el cerrojo Pero si salen Esquirlas En un momento dado De la recámara Y eso bueno Pues te puede causar Algún daño Entonces es importante Revisar Cada uno De los tiros Si Que no tengan Manchas de óxido Si tienen manchas De óxido Bueno pues Es parte Que lo Lo Este Pues Estuvo en la humedad De ese 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 casco O ese tiro ¿No? Entonces Mejor tirarlo No No tiene caso Que te arriesguen No vale la pena Si Y agarro otro tiro Este Pero bueno Pues si uno Recuerda que si uno Tiene óxido Pues Ya tienen los demás Ya estuvieron en la humedad Y bueno Pues te va a variar ¿Cuánto va a variar? No sé No sé cuánto tiempo Estuvo Estuvo en el Ahora sí que Eh En la humedad Entonces Pues no te pudiera decir Pero bueno Ya tienes un riesgo Que ya sabes De qué se trata ¿No? Entonces es importante Verle este tipo De cosas Vamos a suponer Ya viste tu caja De tiros Y Y está todo correcto No hay bronca No tienes humedad Todo está correcto Ahora sí te vas A checar Tu Tu rifle ¿Cuál es ¿Cuál es la forma De revisar Este Un rifle? O ¿Cuál es la alineación? ¿Sí? Eh Dentro de los videos Que están en YouTube Tengo uno Tengo uno de alineación De un rifle Puedes revisarlo Pero te lo explico Ahorita muy rápido ¿Sí? Esto es Poner tu rifle En una base En una base Firme ¿Sí? Donde no se te mueva Donde no haga esto Es donde quede Fijo tu rifle Eh Lo puedes checar Le quitas el cerrojo Y vas a ver Por el Por el Cañón ¿Sí? La línea del cañón Vas a agarrar Un punto Que no esté A más de 20 25 metros Más o menos Un promedio De 20 25 metros Busca un punto Ponlo justamente ¿Sí? Si tú puedes ver Tu cañón Por dentro A ese punto Tú lo vas a alinear ¿Sí? Ya que veas Un punto en específico A los 20 25 metros Vas a levantar Tu mirada Hacia arriba A tratar de ver Ese mismo punto Que viste Sobre el cañón Lo vas a poder ver ¿Sí? Junto con tu Con tu Este Con tu lente Ahí la cruz De tu lente Ese tiene que estar Marcado ceros ¿Qué es marcado a ceros? Es que tu cruz Donde se hace la cruz Justamente Donde se hace la cruz Tú en ese punto Ese es tu punto cero ¿Sí? ¿A cuánto lo tienes alineado? Regularmente La gente lo alinea Entre 100 A 200 metros ¿Qué es lo que hago yo? Si tú a la hora De alinearlo Lo pones a 25 metros ¿Sí? Ese punto Y tú lo pones Dentro de Del agujero del cañón Tú pones un punto Lo estás visualizando Y luego subes Tu mirada Y ves Ves el Ves el lente Y lo ves en la cruz Y si los dos Los dos La cruz Y el cañón El agujero del cañón Lo estás viendo El mismo punto Está alineado A 25 metros 25 metros Lo puedes pasar Tranquilamente A 100 metros Te va a dar justo Y a 200 metros Pues prácticamente La variación Es cero ¿Sí? Realmente Yo no le movería Si acaso Le das un clic Para arriba Y con eso Tienes ¿No? Pero realmente No tiene caso Ni siquiera Que le Que le muevas Al buen Jonas Saludos Allá de Veracruz Comparito Un fuerte abrazo Este 2019 Este Ya sabes Gracias por unirte Y pues bueno Yo sé que te regañan Y no has querido Ahora sí que acompañarnos Una cacería Pero bueno Ya Ya ahora sí que Que a ver si Haz buenos puntos Para que te den Chanza de De irte Irte con nosotros De cacería Entonces Les platicaba Ya estábamos Alineando el rifle Si los dos están Estás viendo Por el agujero Del cañón Lo estás viendo A 25 metros Y luego subes La mirada Y justamente El lente Lo estás viendo A el mismo punto Ya lo tienes Alineado Ya no le muevas No tiene caso Si Este Con eso tienes Si lo ves arriba Lo ves abajo Lo ves hacia Hacia el lado izquierdo O lado derecho Bueno Recuerda que tu lente Tiene dos Tiene dos bases Si Tiene una Una La parte de arriba Déjame ver si traigo Un lente aquí a la mano Denme chancita Denme unos cuantos Un minuto Nada más En lo que En lo que Voy aquí Aquí Creo que lo tengo Aquí cerquitas Y Ahorita Les sigo contando Gracias 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 por no irse gracias, gracias por no irse ahorita vamos a platicarle José Cantú un fuerte abrazo comparito, que bueno que te unes vamos a seguir explicando entonces que tenemos aquí ahora si que tenemos un lente en este lente tenemos aquí es un poquito más complicado este lente porque este es un leupold pero este es más que bien para tiros como de francotirador, un poquito más complicado su lente, pero bueno regularmente sus lentes traen dos, solamente dos líneas vamos a agarrarlos de aquí ustedes tienen dos líneas vamos a verlo, esta que está a un lado con este ustedes van a cambiar hacia la izquierda o a la derecha este se modifica no empiecen a inventarse para arriba o para abajo aquí trae indicaciones si, uno dice este up y el otro dice down entonces o nomás aparecen las puras letras de down o este up entonces este pues no anden inventando no en este en la parte de arriba es para subir y bajar y izquierda y derecha para el que está aquí abajo si, izquierda y derecha ustedes pueden moverlo si, para izquierda y derecha variación y el de arriba es para arriba o para abajo entonces ya que ustedes tienen el lente vamos a ver si se alcanza a ver este creo que es mire este es mildot si, les llaman mildot a estos lentes porque solo tienen puntitos si estos puntitos cuando son lentes de francotirador o más especializados este tipo de lentes se mueven de acuerdo a de acuerdo a los puntos de acuerdo a un ser humano ¿no? entonces van van puntos que van desde la cara hasta el pecho o el estómago este tipo de cosas los los de cacería no los de cacería traen este líneas y en esas líneas empiezan a subir en la cruz lo marcan a 100 200 metros y luego empiezan a subir a 300 400 depende como lo traigan ustedes su lente entonces es importante saludos a Edgar Ramiro un fuerte abrazo este feliz año compadito este a Eric también un fuerte abrazo y lo mejor para este 2019 entonces les platicaba que por ejemplo si ustedes están viendo por el agujero del del cañón y suben la mirada y empiezan a ver justamente la cruz en el mismo punto que vieron el agujero del cañón lo tienes alineado si aparece tienes que verlo depende donde esté si el punto si tú en un momento lo ves arriba lo ves abajo lo ves a la izquierda lo ves a la derecha tú vas a modificar hasta poner justamente ese punto que estás viendo en el cañón en el cañón lo tienes que estar viendo con tu lente entonces es importante esto si estos ya son más especializados estos ya empiezas a ver retículas empiezas a ver enfoques esto al final de cuentas es un poquito un lente más complicado pero bueno este este ahorita no vamos a ver cómo se cómo cuáles son los los datos que tiene que tener un lente porque bueno habría que ver hay muchos tipos de lentes pero bueno parte de esto si es estar moviendo hacia la izquierda o a la derecha si aquí trae right o left si tú lo modificas y tienes que ver el punto ya sea hacia la izquierda o a la derecha también la parte de arriba si lo quieres subir o lo quieres bajar tú lo vas moviendo tienes que ver exactamente lo que estás viendo en el cañón lo tienes que ver por el lente y en esto los dos lo modificas si los dos lo pones ahí ya empiezas a ver justamente lo que es la cruz si ves el punto que escogiste por el cañón y lo ves por el lente tu rifle está alineado ya no tienen ninguna bronca entonces como les digo para eso sirven los lentes aquí estaba viéndole tuve la oportunidad esto le llaman casco o culote si en otras partes le llaman culote si de lo que es el casco de una bala aquí estamos viendo una bala si bueno es un cartucho la bala es es este la punta aquí lo tengo uno desarmado si esta es una esta es una una punta si entonces que pasa con esto que que como esto va a presión pues hay pequeños puntos a lo mejor micrométricos no pero pues bueno va pasando va pasando la humedad en la parte de aquí de atrás a esto se le llama fulminantes es una parte si lo ven por ejemplo aquí hay un ejemplo déjame ver si lo puedo poner si si lo ven aquí es una parte verde si se alcanza a ver es una parte verde esa parte verde es que ya hay humedad ya significa que hay humedad si esta humedad la la limpias si la limpias y era superficial no pasa nada pero si esto ya era algo más profundo que ya tienes que meterle la navaja o tienes que meterle una lijita no sabemos hasta donde entró la humedad entonces ya no es un casco seguro por ejemplo esto esto si ven aquí yo lo tengo como muestra si ahí si ven si se alcanza a ver vamos a ponerle aquí en la camarita ya tiene un indicio de humedad entonces pues bueno aunque esta es la parte más dura yo no me arriesgaría no entonces pues es mejor quitarte de un cartucho y y nada que tener el riesgo en un momento dado que te puede estallar se puede asaltar el el este el cerrojo o te pueden estallar esquirlas en la cara ¿no? entonces es muy importante que esos son indicios ya de humedad y en un momento dado pues bueno te pueden hacer algún daño recuerden que aquí están aquí por ejemplo está el culote aquí está la aquí está la bala y esto lo bajan a presión esto se baja a presión entonces cuando tú lo bajas a presión pues bueno no deja de haber este pequeños agujeritos ahí este milimétricos que en un momento dado pueden entrar ¿sí? a lo que es este la humedad entonces es importante que en un momento revisen otra de las cosas que les que necesito que revisen más para la gente que recarga o que se lo lleva a alguien para que se lo recargue es que revisen esta parte ¿sí? digo si la gente es profesional a la hora de recargar pues no tienes tanta bronca ¿no? pero bueno una segunda revisada no está de más denle una checada realmente y revisen esta parte ¿sí? esta parte que no esté quebrada que no tenga una pequeña por más pequeña que sea la fisura que esté abierta bueno ya le estás dando entrada para que que en un momento dado pues bueno ya se fraccionó este casco y y este casco puede estar dañado hay que revisarlo muy bien ¿sí? revisa tus tiros antes de empezar a hacerlos ¿sí? más para la gente que recarga si la gente digo me he encontrado de toda de toda en la viña del señor hay gente muy chilera y hay gente muy profesional y bueno este yo realmente a mí me gusta verlos hasta con un tengo un pequeño microscopio así este para revisar este tipo de cosas así muy muy pequeñas y y este porque a veces en un momento dado pues es una fisura que en un momento dado puede tronarte de más y puede causar un daño entonces pues bueno no 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 hay que estarla revisando para que no tenga ningún accidente ¿no? entonces es importante este este tipo de cosas este por ejemplo si ven este culote ¿sí? o lo que es el casco aquí tiene un reforzado ¿por qué un reforzado? este es un 7 milímetros Remington Magnum ¿sí? este es un 7 milímetros Magnum esto está reforzado porque el calibre tiene mucha presión entonces sufre mucha presión y tiene un anillo le llamamos anillo de protección porque todavía tiene un refuerzo adicional ¿sí? este a a este tipo de de tiros que utilizan mucha presión todo por ejemplo la gente que tira con calibres muy superiores de unos Magnum ¿sí? regularmente este pues tienen este tipo de cosas y de repente pueden tener accidentes entonces bueno revisa muy bien que la persona sea muy profesional ahora si recargas ¿sí? ahora también recuerden que hay un mito de que los los la gente más presión tienen más presión las los tiros que que son de fábrica que los realmente los que son de que son recargados ya que los recargados pues bueno la gente que recarga tiene un límite son parejos revisamos que en un momento dado tengan una 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 sincronía todos los tiros y bueno los de fábrica no realmente pues son son para gente que los utiliza una sola vez se gasta 20 tiros al año pues bueno lo que quieren es punch y que cuando le peguen aunque le peguen mal pues caigan muertos el el venado o la pieza que vayan a tirarle entonces pues para que vean que no es ese mito que existe que que son mejores los de acuérdense que los de fábrica están hechos en serie y los que recargamos pues están hechos en serio entonces esa es la diferencia que se tiene entonces como quiera no no pueden revisar hay tiros que han salido malos yo los he visto también en records que pasan en los Estados Unidos donde tiros de fábrica sufren daños digo no no es no es la gran mayoría realmente ni siquiera hacen o sea que llamen la atención así como que los reportes realmente pues es como de uno en un millón pero bueno pues no estaba además darle una revisadita a tus tiros ¿sí? porque también pues bueno aunque sean de fábrica pues también se humedecen también causa lesiones ves pequeños este indicios de óxido entonces pues bueno hay que estarlo revisando para que en un momento dado no nos causen sorpresas bueno ya no tuvimos la oportunidad de conectarnos ahí con la raza pero bueno que bueno que que están todos bien espero que les haya ido bien en la brecha si no pues bueno todavía tenemos unas semanas este programa nada más va a durar lo que es la temporada pero vamos a ver Barbie estar viendo algunas cosas a menos de que les guste bueno pues les seguimos ahí de este los jueves todavía viendo o hablando de cómo cómo manejar las armas recuerden que este es un programa de cazadores para cazadores no de expertos hay muchas cosas que nos pasan platíquenos este cuáles son sus cacerías suba las fotos ahí a Facebook ¿sí? sobre sus razas sobre los convivios acuérdense que más que bien el programa no es de de ver venados hay muchos programas así esto no esto es más que bien es de raza para raza que es lo que tenemos nosotros de experiencia y que es lo que hacemos nosotros y los convivios que hacemos en la cacería bueno pues es importante ya vimos la humedad utilicen el aceite este traten de lo de comprarlo no es muy caro creo que por ahí en una tienda de esas que departamentales me tocó ahora que andábamos en las compras navideñas ver este tipo de aceite costaba creo que como 60 pesos algo chiquito ¿sí? este dejar las lubricadas para esta humedad este fin de acuérdense que ha estado lloviendo aquí en Nuevo León entonces pues no está de más antes de salir con un algodoncito echarle este aceite échenselo a todo no pasa nada no le va a pasar nada al final de que regresen ya de la de la de la cacería le dan una buena limpiada ya que lo limpian pues bueno ya le echan el aceite que necesitan entonces si no pues llévense de auxilio llévense un WD40 sirve si jala no le hace daño no 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 corroe si digo hay aceites más especializados este no es un aceite especializado el WD40 pero bueno lo peor que puede pasar es que lo dejes sin nada lo dejes al intemperie y que en un momento dado se te pueda oxidar entonces es importante que hagas esto no le eches aceite adentro del 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 este del cañón por favor si hay aceites especializados para eso hay este descubrizadores si que gente profesional los utiliza para descubrir el el este el cañón no es un aceite no le echen aceite de casa si este nada de aceite déjenlo tratenlo así traten de usar el calcetín o el snake que le llaman este la serpiente que se le mete al cañón para limpiarlo eso no es limpiado simplemente es un utensilio que se utiliza rápidamente para quitarle un poquito ahí en la pólvora que se les queda en algunos calibres más que bien por ejemplo calibres como el 30-06 el 2-70 o calibres este como el 2-23 el 2-43 que dejan un poquito de el quemado no es tan fuerte y más cuando se utilizan este de pólvora lenta de quemado lento dejan unos pequeños ahí este pues pedacitos granitos de de pólvora entonces pasenle el snake de vez en cuando si y lo más lo mejor es que si tú tiras mucho con tu rifle que lo lleves con un experto para que lo descubrice si acuérdense que la bala si la punta el bullet si esto es de cobre entonces cada vez que gira si lo que le llaman los twist son las vueltas que da la bala para estabilizarla entre más entre más tenga más estabiliza la bala eso hace que se vaya directo la bala porque da vueltas pero cada vez que da vueltas pues bueno va chocando en el cañón va dejando pequeñas esquirlas de cobre si entonces ese cobre si ese cobre necesita si limpiarse no afecta tanto a menos de que estés tirando continuamente si te tiras 20 20 tiros al año pues bueno no te molestes cada por lo menos cada 4 años o cada 3 años descubrízalo pero si eres un tirador más asido si o usas calibres magnum pues yo te recomiendo que cada que termine la temporada antes de irlos a tirar ahí a la caja de donde guardas las cosas y las vuelves a levantar en esa temporada darle una descubrizada para que siempre tus rifles te duren más me preguntaban también saludos a Jorge ABR ¿cómo estás? un fuerte abrazo compadre a todos los que se han que se han estado este conectando muchas gracias la última pregunta antes de irme me preguntaban que cuánto dura un cañón si de un rifle realmente la duración de un cañón digo por lo que he estudiado y he estado viendo nunca me he podido acabar uno este los que usan de alta precisión dicen que el el cañón si ya toma su forma perfecta a los mil tiros nomás para que vean cómo están las cosas a los mil tiros si toma la 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 el ángulo perfecto si para un tirador que es ya ya que tira tiros profesionales cuando un un tirador si ya que es ha sido o tirador cuando lo empieza a cambiar cuando dice deja de servir ese cañón a los siete mil tiros entonces imagínate un tirador promedio que un cazador normal si este un purple view que le llamamos este cazador pues bueno se gasta una caja en alinear si digo la otra de las preguntas con cuánto se alinea un un rifle con un solo tiro dos máximo si eso es lo máximo que se puede alinear no no empiecen ahí a inventar cosas digo porque conocíamos alguna tienda este donde te pedían una caja para alinear y una caja que les compraba así que alineaba con sus cajas no con las tuyas entonces era una forma de venderte una caja de vanas entonces no aquí para hacer realmente si tú haces lo que te conté en este video o ves los videos de cómo alinear un rifle que tenemos aquí en la página de youtube como voz balística si ahí te vas a dar cuenta cómo alineas y necesitas prácticamente un tiro para que sea donde vas a donde va a quedar y si quieres darle un clic que hay más para que ahora sí quede el puro tiro entonces les platicaba un cazador normal promedio se gasta dos cajitas de balas una con la que aline y una con la que se va de cacería estamos hablando de 40 tiros al año para llegar a los mil imagínense cuánto tiempo entonces realmente por más viejo que te vendan un rifle pues el cañón sigue estando en perfectas condiciones los tiradores ya más profesionales ellos dicen que en 7 mil tiros tiras ya el cañón y le pones otro sí para la gente que tira ya en competencias ya muy 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 especializadas pues bueno ellos lo utilizan hasta los 4 mil tiros y ya cambian de cañón entonces pues realmente no hay en México al menos no he conocido en México que un cazador que se haya gastado en su vida ni siquiera los mil tiros entonces no tengan ninguna bronca lo que sí hay que cuidarlo si me han traído este ahí en el campo de tiro de repente me ha tocado que de repente traen rifles y me dicen oye mi rifle no está funcionando entonces empiezas a checar y apenas hay un agujerito apenas entra la luz pues como en tu vida lo has limpiado compadre darle una buena limpieza y volverás a echarle este ahora sí que volverlo a enamorarte de tu rifle tienes que estarlo limpiando hay que limpiarlo acuérdense que ese cobre también trae humedad y también te puede estar haciendo poros de óxido dentro del cañón entonces es importante descubrizar si ese cañón no solamente ahora sí que arrumbarlo y decirle este gracias por el servicio nos vemos hasta el próximo año no 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 de vez en cuando inviértele tantito empiézale este a descubrizar para que en un momento dado en Estados Unidos vende lo que son los utensilios y te dicen cómo descubrizar un rifle un cañón entonces bueno pues ahora sí espero que les haya gustado este programa vamos a subirlo a YouTube porque si se te perdió algo llegaste tarde pues bueno lo puedas volver a ver puedes ver cómo se alinean ahorita te de una explicación así muy básica pero bueno este aquí mismo dentro del canal de YouTube si este puedes estar viendo cómo alinear tu rifle y no gastar tantas balas no es necesario hacer tantos tiros sino checar las cosas antes primero antes de empezar alinear si tienes algo movido si tus si tus este tus tornillos están movidos o están sueltos tienes que hacer bien las cosas solamente es un poquito leer cómo se ponen las cosas y con eso tienes y ahora sí te metes en la alineada bueno pues muchas gracias ahora sí que por vernos vamos a ver si este fin de semana corramos con mejor suerte y poder estar viendo ya los cacastlones porque bueno ya es enero y es 2019 y nos lo merecemos saludos y la mejor de las noches y el mejor de los años si este bendiciones para ustedes y su familia y este saludos a toda la raza a mi compadre Rola Robles Tony Oresti a mi compadrito Jorge Villarreal un fuerte abrazo compadre este ahora sí que este gracias por todas tus atenciones siempre tan amable si este a su señora este un saludo fuerte y bueno pues visiten acuérdense que hace este un pan muy rico unas empanadas riquísimas están en ciénaga también a mi compadre Lalo Cárdenas este ya un saludo fuerte al buen Pibi este que no lo he podido captar ahí para poder irnos a a que nos platique qué onda con lo de la luna este pero bueno lo tenemos ahí pendientes saludos también este a la raza de allá de Chihuahua si a Enrique Casas a mi compadre Jonas de allá de Veracruz a José Cantú a Eric a Edgar Ramiro y a Jorge Avera saludos a todos y los estamos viendo platiquen mucha suerte esta temporada porque se está poniendo buena saludos a y a